De visita en Barranca Bermeja estuvo el artista Luífer Cuello promocionando su álbum musical titulado Renacer, una propuesta artística que rompe esquemas con más de 15 sencillos en los que se destacan de Falta Viaje, Volvamos, Muévete y Bandido. Listo Luífer, saludemos primero a la teleaudiencia de Enlace Noticias que en estos momentos están conectados. Un abrazo para toda la familia de Enlace Noticias, les saluda Luífer Cuello y feliz de estar aquí en Barranca Bermeja. Estamos promocionando este compacto discográfico que se llama Renacer, mi novena producción en estos 17 años de carrera musical, con mucho cariño, 15 canciones que podrán disfrutar en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, YouTube y muchísimos más. Y hay una canción que se ha desprendido muy bien que se llama Volvamos, que es el tema bandera, el tema que abandera este trabajo discográfico. Según el artista, durante todo el 2020 se vienen grandes retos y sorpresas para su carrera en el género vallenato, además de una gira promocional en diferentes partes del país con su álbum Renacer. Volvamos es una canción que ha llegado para quedarse, ha llegado para quedar en los corazones del público, una canción con un corte muy alegre pero que la letra es romántica, entonces hay un contraste muy bonito ahí y ha caído muy bien, ya lleva más de medio millón de reproducciones en YouTube y felices de poder tener este tipo de canciones en este CD con mucho contenido. Bueno, consolidación de este compacto discográfico, posicionamiento de la marca y mucha promoción y muchos conciertos. Cabe resaltar que su nuevo trabajo discográfico en las plataformas musicales sobrepasa las 100.000 visualizaciones y cada vez aumenta más su número de suscriptores alcanzando los 20.000.